Vale, y ahora Tino, me parece, ¿dónde está don Tino? Ah, está sudando, Tino Está recuperando Tino, 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 Tino Y ahora Tino Y... Eloís Es un huracán profesional Que viene y va buscando acción Vendiendo su amor Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal Es natural En ella es natural El tiempo te relaja En polva su nariz Eloís Eloís Dolor en tus caricias Y cuentos llenos Yo seguiré siendo tu perro fiel Más egoís Estrápida como la pólvora Serpiente en el ver Siempre va bien Donde quiera que va La ponta negros Y maestra A punto de estallar Peligro no tocar Sus pechos con mavos In nitro clíterin Eloís 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 El amor 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 Me ocultas algo, tu doble riesgo, por él me lo pegué. La fiebre y el placer, que puedo hacer, se convirtió en su tiempo gris, que no iba a decir. Con tanta tibida, me mortificas sin piedad, ya no puedo más, te miras luz de gas. Suspechos colados y microcriterina. El origen, el origen, el origen, tantas noches como te sé, no entusiasmo. Tantas veces, por favor, me encuentro a esos llenos, yo fui atrapado en mi propia aire. Como una araña y te alfileras, ya no puedo escapar. ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Gracias!